El día de ayer fue histórico para Colombia, que no podía ni siquiera pensar en la imagen del presidente de la república estrechando la mano del jefe de una guerrilla que ha dejado cientos de miles de víctimas. En la imagen de la reconciliación y del perdón. En un histórico encuentro entre el presidente de la república, Juan Manuel Santos, y el máximo cabecilla de la guerrilla de las FARC, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, se dio el anuncio de un acuerdo entre las partes en el punto de justicia, considerado como el del mayor complejidad de toda la agenta del proceso de paz. El presidente Santos reveló detalles de su reunión con el cabecilla de las FARC, en donde se dio un plazo máximo al proceso de paz que ya cumplió tres años. El jefe del secretariado de las FARC y yo hemos acordado que a más tardar en seis meses, seis meses, debe concluir esta negociación y firmarse el acuerdo final. Por su parte, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, respondió y dijo que el próximo paso a seguir será acordar un cese bilateral del fuego, con el fin de garantizar y agilizar la firma del acuerdo de paz. El encuentro terminó con un apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y Timochenko, prolongado por el presidente de Cuba, Raúl Castro. Y entre las reacciones a los anuncios hechos ayer en La Habana, están las de los dos gremios de producción que han sido víctimas también del accionar guerrillero. Ayer mismo se pronunciaron los cafeteros, los ganaderos y los industriales. Los cafeteros destacaron la importancia de las decisiones para el bienestar de la población campesina y el desarrollo de las regiones. También manifestaron su disposición a contribuir con iniciativas que ayuden al país y a las 500 mil familias cafeteras en el posconflicto. Por su parte, los ganaderos a través de Fedegam ven con buenos ojos los acuerdos en el tema de víctimas, pues es uno de los pilares que más los afecta y aseguran que en estos seis meses se deben analizar acuerdos que garanticen la verdad y la reparación. Los industriales de la Habana también se mostraron satisfechos, pues sin duda un país en paz es una buena noticia para el comercio y la economía del país. Nos vamos ahora a Washington, donde el Papa Francisco visitó el Congreso de los Estados Unidos. Fue recibido por el presidente de la Cámara de Representantes, John Bonner, y tras la bienvenida y el saludo, ya se produjo el discurso ante las cámaras del Parlamento americano. Además de los miembros del Congreso, se encontraron también allí el vicepresidente Joe Biden, miembros del gabinete, diplomáticos y jueces. La visita fue transmitida en pantallas gigantes en el patio oeste del Capitolio, donde estaban presentes unas 50 mil personas que ingresaron con invitación. Esas boletas fueron repartidas por representantes y senadores. Después del discurso ahí en el Congreso, el Papa hizo una breve aparición en el balcón del Capitolio para saludar a la multitud. Y de ahí, en este momento, está en el centro caritativo de la parroquia de San Patrick, donde tiene un encuentro con habitantes de la calle de Washington. Y en la tarde viajará a Nueva York.